Tenemos esta pelea de Josh Kelly contra Lucas Bastida, una pelea que fue allá en Inglaterra, una pelea que dijimos que es muy difícil que ganara este Lucas Brian Bastida, termina llevándose la pelea de este Josh Kelly por decisión, una pelea 10 rounds. Creo que la gana bien Josh Kelly fue una pelea donde se mantuvo un poco la distancia, haciendo ahí su boxeo, y como que le faltó un poquito más brindarse a este Lucas Bastida para poder sacar la pelea, y bueno, habíamos dicho que necesitaba prácticamente un knockout o arrasar a Josh Kelly para que vieran la pelea favorable por puntos a él, y pues no, no sucede, ¿no? Creo que gana bien Josh Kelly, pero tampoco me sorprende mucho, la verdad, no fue impresionante, y no sé si te la viste, Miguel, ¿qué te pareció? Sí, sí alcancé a ver aquí esta pelea, bastante, bueno, para empezar los jueces, dos de los jueces vieron otra pelea, se vieron muy localistas, casi, casi nada más le dieron uno o dos rounds a Lucas Brian Bastida, en la cual sí fue una pelea más cerrada, pero creo que sí hizo lo suficiente Josh Kelly para llevarse la pelea. Como bien lo comentamos en el análisis previo, Daniel, Josh Kelly tenía un poco más de boxeo que Lucas Brian Bastida, y aún así se sentía que con un poco más de empuje, sobre todo en los primeros rounds de Lucas Bastida, podía quizá haber hecho la chica allá en el Reino Unido, porque empezó frío, empezó lento, y al final ya cuando Josh Kelly empezaba como a causarles tragos su condición física, fue cuando Lucas metió más presión, y fue cuando empezó a conectar más golpes, se empezó a cerrar un poco más la pelea, y en los últimos rounds definitivamente cerró bien Lucas Brian Bastida, pero también hizo ahí un último esfuerzo Josh Kelly como para sacar un round por lo menos, que para mí era nada más una pelea de un round de diferencia, le di seis rounds a Josh Kelly y cuatro a Lucas, y eso viéndome neutral, viéndome neutral, sin irle a uno o a otro, obviamente como lo mencioné, mi corazón estaba con Lucas Bastida, pero creo que hizo lo suficiente, pero hasta ahí, lo suficiente Josh Kelly para llevarse esta pelea, y me daba la impresión de que con una mayor presión se podía llevar la pelea de Lucas Bastida, pero buena presentación también de Lucas, creo que mínimo va a tener otras oportunidades internacionales, y puede retomar nuevamente su carrera allá en el ámbito local, creo que sigue siendo un contendiente a estar pendientes de él, y pues de Josh Kelly la verdad no sé qué esperar, se llevó un título internacional del OMB si no me equivoco, ahí del Super Welter, entonces yo creo que ya debe de estar por lo menos rankeado entre los primeros tres Super Welter ahí del Consejo Mundial, de la Organización Mundial de Boxeo. Sí, ganó con lo justo este Josh Kelly, pues a ver qué le depara en su carrera, y pues Lucas bien, creo que tampoco debe, digamos, avergonzarse por su performance, que fue bastante, que fue bueno, yo también le vi cerrada la pelea, y pues a ver qué sucede, porque te digo, Josh Kelly no me llenó el ojo, tampoco, digámoslo así, y pues ya el tiempo de gracia está para más, para mejores peleas. Pero no te daba la impresión de que aún si ganaba Lucas por un round, ¿no crees que le iban a dar la pelea a Kelly? Sí, ya lo habíamos comentado, difícil que gane ahí, a lo mejor si fuese en otro país, en otra sede neutral, creo que hubiera estado más cerrada, pero yo creo que aunque le hubiera sacado dos a Kelly Claros, creo que igual se la llevaba a Josh Kelly, la verdad. Sí, pero bueno, ahí sigue ese tipo de jueces localistas, y pues ahí el tacho, hay que recalcarlo, porque, como bien lo comentamos, si Lucas hubiera hecho un poco más, aunque sea ganando por un round, se lo hubieran dado a Kelly, y ahí están los jueces, ahí están los jueces de esta pelea.